Por eso... No siento... ¡Nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡Puedes vencerme! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!